¡Blaze! ¡Mira! ¡Ahí hay un pozo de lodo! ¡Y ahí está Zeke! ¡Ay, Zeke sigue atascado! ¡Oh, cielos! ¡Debemos darnos prisa y sacar a Zeke de ese lodo! ¡Vamos! ¡Usemos la super velocidad para llegar super rápido! ¡Para darme super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos! ¡Blaze, AJ! ¡Resístese! ¡Ya vamos a ayudarte! Pero, Blaze, ¿cómo llegaremos hasta allá? Si conducimos en el lodo, nos atascaremos también. ¡Ya sé! ¡Podemos diseñar una solución! ¡Sólo tenemos que imaginar una manera de llegar hasta Zeke sin tocar el lodo! ¡Blaze! ¿Qué tal si tuvieras alas como esos monstruos pterodáctilos? Así podrías volar hasta donde está Zeke y sacarlo de ahí. ¡Sí! ¡Veamos cómo podemos construir unas alas para que pueda volar como un pterodáctilo! ¡Para nuestro diseño necesitaremos una estructura que le deforme a las alas! ¡Para hacer la estructura, digan... ¡Estructura! ¡Estructura! Muy bien. Ahora las alas necesitan una película delgada y liviana. El viento hará presión en ella y nos ayudará a volar. Para hacerla, digan... ¡Película superliviana! ¡Película superliviana! ¡Soy un pterodáctilo! ¡Monster Machine! ¡Qué buenas alas, Blaze! ¡Vamos a probarlas! ¡Estoy volando! ¡Excelente! ¡Nuestro diseño está funcionando! ¡Vamos! ¡Vayamos a rescatar a Zeke! ¡Sí! ¡Oh, burbujas de lodo! ¡Esperen! ¿Dijo burbujas de lodo? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Tenemos que alejarnos de esas pegajosas burbujas de lodo! ¡Ayúdenme a esquivarlas para que no me golpeen! ¡Cuando vean alguna burbuja, digan... ¡Burbujas de lodo! ¡Burbujas de lodo! ¡Qué bien vuelas! ¡Prepárense! ¡Vienen más burbujas! ¡Cuando las vean, digan... ¡Burbujas de lodo! 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 ¡Blaze, mira! Zeke está justo debajo de nosotros. ¡No, no! ¡Llegamos, Zeke! ¡Aguarda! ¡Blaze! ¡Blaze, vuela! ¡Ahora Zeke vuela también! ¡Lo logramos, Zeke! ¡Ya estás a salvo! ¡Y miren! ¡Allá abajo están tus amigos dinosaurios! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¡Ya! ¡Oh! ¡Zeke feliz por regresar! ¡Gracias a Blaze y a AJ! ¡Ellos rescataron a Zeke! ¡No hay de qué! ¡No! 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 ¡No!